Este es un 2013 Ford Focus. Este coche tiene una transmisión manual y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un turbo cargador, una suspensión deportiva, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, un suspensión trasero independiente, un neumático de respuesta de tamaño normal y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.